Enviado 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 Ah, 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 ah Jesús el Salvador, Él dio su vida por ti Y ahora eres redimido por su sangre Jesús el Salvador, Él dio su vida por ti Y ahora eres redimido por su sangre Enviado fuiste del cielo Para salvarme, para sanarme Cambiaste mi vida con tu amor Comencé una historia Porque mi pasado aburraste Y ahora libre estoy Valiente me hace tu amor Puedo bailar, puedo gritar Ahora libre estoy En ti todo lo puedo Creo, creo